¿Alguien sabe cómo puedo salir de aquí? Con alt F4 ¡Qué onda chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la vecindad de los humildes y continuamos en el capítulo 28, señoras y señores. Ya estoy de regreso. Ya por fin. Ya se me acabaron las ideas. ¡Vámonos, dale! Tú, muchachos, no estaba con nosotros. ¡Aplausos a Tumtum! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Likes! ¡Likes al Tumtum! ¡Likes al Tumtum! ¡Bravo, bravo! Los aplausos en la vecindad se traducen en likes. ¿Sí, verdad, pendejo? Sí, pendejo. ¿A dónde estás? Hablando de pendejos. Oye, ¿qué te pasa, cabrón? Antes no se le quemó la computadora a Tumtum. ¡Qué suerte tuviste, eh! ¿No se me quemó, güey? Antes no se te quemó el procesador, güey. ¡Ah, la verga, no, hombre! Pero me deja, voy a dejar unos diamantitos a mi casa. ¡Sus seguridad, su seguridad! ¡Ah, mi espelto, entonces lo traía acá bien pinche hardcore, eh! ¡94, güey, güey! Lo overclockéaste, güey, ¿no? ¿Cómo? No, no estaba overclockéado para mí. ¡Ah, no! Antes los procesadores no aguantaban más de 60 grados centígrados, pero ya ahora ya es como lo normal, güey. Tendrá 40. ¿Tú sabes un chingo de esas cosas, va, güey? ¿Eres científico? No. ¿Tú sabes mucho de computación, o no? ¿Tú? ¿Tú eres técnico, no, compadre? ¿Tú tienes un ciber, no? ¿Tu cursito de computación online? ¡Online! No, la verdad es que subieron el Conalep, güey, ahí te hacen que lleves informática. Esos vatos, esos güeyes de opening, lo que me da a pensar, güey. ¡Órale, verga! ¿Cuánto cuesta un pinche anuncio en la tele para que esos vatos de opening list estén anuncio y anuncie como locos? Esos güeyes se deben de lavar dinero, a mí no me engañan a la verga. Sí, güey. Aparte creo que el dueño es el pelón ese, ¿no? Sí, el dueño es el pelón. ¿El dueño? ¡Vámonos! Sí, güey. Tiene varo, tiene varo, mi compadre, tiene varo, tiene varo. Sí, debe tener varo. A ver, tú que también eres gente adinerada, güey, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que le haya hecho? Pues es que igual yo no estoy muy metido, pero yo siento que Open English no es como que la más usada, ¿no? Por la gente para aprender inglés. Aunque sea, exacto, aunque sea de las que más se anuncien, yo siento que no es la que más se usa, entonces, pues no sé de dónde sacan tanto. Vente, Fede. Entonces, para ti, ¿cuál sería la más chingona, güey? Lo que dices es que su corcito de inglés online no funciona y que es una mamada y que es una putería y que nos roban a la verga. No, 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 no sé si funciona, no sé si funciona o no porque nunca lo he, o sea, nunca he visto, o sea, nunca, no tengo ni siquiera una noción de qué es lo que, de cómo es el método de estudio, de enseñanza o así, entonces no te podría decir es una mierda o no. Lo que yo no sé es justo lo que dices, ¿cómo tienen tanto varo para salir en la tele, para salir en YouTube, para salir en todos lados? Verga, pues a lo mejor le están echando una manita por ahí, güey, o algo. O igual y son de los mismos dueños y es como Slim que hace sus competencias, pero son del mismo, entonces ya desde ahí sale el varo. Oh, o sea, Harmon Hall y Open English es el mismo. Neto. Teoría de conspiración. Creo, esa piche, esa teoría de conspiración sí está muy jalada, güey. No mames, no, pues así le hizo Slim, güey, con sus sunburns y... ¿qué eras, vips? O ¿qué es sunburns? Ajá, ahí sí, sí, con vips. Son del mismo güey, lo puso en una esquina uno y en la otra esquina puso el otro y sin saber qué era de él y ya fue como, ah, sí, la competencia. Y huevo, los dos eran de él. ¿Entonces Voxo y Seven serán del mismo? Puede, güey, puede. Más bien Oxo y Extra, porque si te fijas, la X del Extra es la misma que la X del Oxo. Oh, más que long. Si lo pones en un disco y lo pones al revés, también suena como Diablo, ¿no? Al ser el Diablo. El Diablo. Diablo. Hay que buscar la fortaleza. Y si lo dices muy rápido, se oye Crotolamo. O a donde sea, pero... Es que yo te estoy hablando y no me puedo concentrar, pero yo te sigo. No mames, ¿cómo ustedes aquí en Los Humildes se hablan cosas bien cabronas, no? Pero, o sea, puede ser. O sea, no sé si sí o no, pero... O sea, de ahí se puede explicar de dónde saca el dinero para todo eso. A ver, para los que no nos vean, que no sean de México, que vivan en un pinche pueblo donde no hay ni madre. Como Viner. El Extra es una tienda como los Oxos. Los Oxos son las... Como unos... Unas tiendas como los Extra. Como las Extra. Son una tienda como los Seven. Y ahí está la explicación. Bien, verga. Se te está mamando, güey. Se te está mamando, güey. El que llega tarde llega de payaso el hijo de putz. Se mamó. Me desperté de buenas, güey, porque llegué tarde, güey. Dormí bien, güey. Pues te vas despertando, culero, apenas. La verdad es así, güey. Me desperté como a las dos y media, güey. Te voy a poner tus escaleritos así como... ¿Ese es tu horario vivo? ¡Ay, cabrón! ¡Chíngatelo, chíngatelo! Sí, es un horario, güey. Como dos, una, güey. No tengo arco, güey. ¿Tú tienes arco? ¡Ah, verga! No, no tengo arco. O sea, sí, pero no lo traigo. Me dormí a las siete, güey. ¡Ah, merga! Pero qué tal el Chema Venegas en... El Chema. ¡Uf! ¿Estás viendo el Chema? Sí, güey. Por eso me duermo tarde, cabrón. No, mami. Tengo de streamer a las cuatro de la mañana y me voy a ver el Chema, güey. Tanta pinche serie, güey. ¿Y tenías que ver el Chema? ¿En qué capítulo? ¿Te fuiste, Fede? Subí. A ver, voy por ti. Es que a mí me arco, güey. Después del episodio... No sé, como al 40, güey. Yo dije, ya sabes que ya, güey. Aquí, mira. Ah, yo ahí voy, güey. O sea... Atrás de ti. O sea, viste poquito, ¿no? Viste poquito. Nomás 40 y ya. Atrás de mí. Bueno, pinche serie. Vamos a ver la... La del señor de los hijos. A la verga, pinches temporadas de 80 capítulos cada una. Ah, ya te vi. Ya, vamos, vamos. ¿Para dónde? ¿Para ahí? ¿La granja automática? Ah, no, 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 no. ¿Para qué? No, no, para acá, Viner. ¿Para si va todo? ¿Dónde? Mejor para acá. ¿Dónde estás? Te vi, ya te vi. Yo digo, Viner, que necesitamos hacer con tus ovejas un pinche... Jugar para ovejas, güey. ¿Cómo ves? ¿Un qué? ¿Un otro ovejas, güey? Pero... Vividas por color. O sea, empezar a hacer de color. Sacar los colores. A ver, ¿entonces qué? ¿Las pinto? ¿Las grafiteo? Grafitealas, 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 cabrón. Empezar con una pinche estructura acá loca, güey. O las apareo, güey, para que haya más todavía. Uff. Pero no estamos yendo de regreso, güey. De pura casualidad. Y sembradío para hacer el trasiego, gada. Bueno, ¿quién es de regreso, pero? Apareame a mí. Sí, pero qué buenas mujeres salen ahí. ¿Estás poniendo antorchas? Sí. Esa pinche amandita, güey. Uy, sí se los dejo. No, madre. No, la otra, ¿cómo se llama? La del rojo, güey. La amandititita, ¿no? Ay, chiquita. Ah, la morena. Es que a ti te gustan más groseronas, ¿verdad? Sí, güey. Ya tú sabes, ya tú sabes. Te gustan cochinonas. Sí, a mí me gusta. Con cara de sucias. ¿Para dónde vamos, güey? Güey. Bueno, sí. No, y tú eres del estilo del güero, que les gusta con cara de niñas bien. No, ¿cuál, güey? Oye, aquí, Fede, ¿vamos a la izquierda o vamos a la derecha? Tú elige. Es tu decisión. Depende de mi estado de ánimo, güey. Depende de mi estado etílico a la verga. A dónde la vaya a llevar, ¿no? Y después de cierta hora, vale, verga, lo que sea, con tal de que me haga casa. A ver, vamos pa' acá, Fede. Es la típica de borracho de antro, güey. Ah, güey. Como no sé quién que se trata de ligar meseras, ¿no? Ahí en el bull. ¿Cómo le decías? ¿Mi conejita o cómo? No, mi brujita, mi brujita, güey. ¿Mi conejita? Mi brujita, mi brujita, güey. Mi brujita. Mi brujita, verga, Tomtum. ¿Por qué brujita, Tomtum? Porque era Halloween, creo, ¿no? Era Halloween y el Tomtum traía unas orejitas, ¿no? Un sombrerito de brujita, orejitas de orejitas. Sí, traía algo de brujita, güey. El Tomtum. El Tomtum orejita. ¡Hechízame! ¡Hinche, Tomtum! Tantas anécdotas de Tomtum y las que no sabemos, ¿no? Y las que no sabemos. Sí, güey, sí, está cabrón. Las que no quiere aceptar, güey. ¿De qué hablan, güey? Ya vamos, güey. Vamos a hablar de sexo, ¿no? No, mame. No empiecen a mamar ahorita. Acabo de regresar, güey. Consiéntanme. ¿De coger o de qué? Las que no quiere aceptar, güey. Cuéntanos, Tomtum. La mítica del ligitorio, güey. Esa madre. Esa, güey. Esa es una leyenda, güey. Esa es una leyenda que va a pasar de generaciones. Les voy a decir que sí, no más, para que no estén moriendo. Ya, ya. Que sí, no más por eso. Sí, neta, no más por eso, güey. Oye, ojalá hubiera fotos, güey, para... Ya hay. ¿Ya hay? Sí. ¿De dónde? ¿De qué? ¿De cuál es? ¿Del mingitorio? Creo que del mingitorio no, pero de cómo acabé, Tomtum, esa noche, sí hay. La verga, pues, acabé fumando. Pero el chiste es la del mingitorio, para que no dijera que no, verga. No, porque ahí nomás entré yo, güey. Ahí sí no pude. Pero no digas verga. Te salvaste, Tomtum. A ver, vine a la que sigue una cámara, ¿no? En el baño, please. Sí, creo que en ese entonces no tenía celular con cámara, güey. Era muy pobre. Una GoPro para todos lados, güey. Es más, sí tenías la pinche... ¿Cómo se llama? Tenías la... ¿Cómo se llama? El iPhone ya lo tenías, güey. Mándamelo por correo, güey. Y luego platicamos, güey. Este ratón viene envergado. ¿Para dónde vamos, güey? No, ¿verdad? ¿Por aquí no se puede? ¿Estás a su lado, va tú, tú? A ver, vamos. Vamos al otro lado. Ah, no. ¿Pero de dónde? ¿Tienes piedra? ¿Hay todas? Aduanas, aduanas. Ah, ¿y eso por qué? Le mandaron un paquete al peruano, güey. Y vivía en chingón, va. Que tenía que ir a firmar, no sé qué verga. Que me lo manden a la... Aquí no está su paquete. Hable bien con su paquetería y no esté chingando. Y él mandaba la verga. Pero bueno. No son tan amables para decirte las cosas los hijas de puta o hijos de puta que te atiendan en las paqueterías. Sí, güey. Les vale verga, güey. No hay que bajar. Ok, Alca. Yo ya acomodé bien aquí hacia donde está el... ¿Pero le hablaron la paquetería o nada más dice ahí que está en liberación de aduana, güey, en la paquetería? Hablaron a la paquetería y dijeron que teníamos que ir a aduana a firmar un papel de que... De una pendejada y media, güey. De que... De que la mota es suya, ¿no? Sí, la verga. Y salen con su mamá que el paquete no está retenido ahí. Que tiene que ir a la paquetería en vez de ir a aduanas. Y la paquetería le dijo vete a aduanas, güey. Se un desvergue, güey. La aduana le dijo vete a paquetería. Cosas que ni pasan en México, cabrón. Hasta que eres, güey. Ya, trae un papel amarillo. No, uh, no. Sin el papel amarillo no puedo hacer nada. Vaya, por favor, a la otra oficina que queda en el otro extremo de la ciudad y pida un papel amarillo. Güey, llegamos a un lugar, güey, que estaba... Que decía Laredo. ¿Dónde queda Laredo, tú, Alca? Laredo, este... Laredo, hacia Laredo. ¿Damaulipas, güey? ¿Damaulipas, güey? ¿Damaulipas, güey? Güey, estamos hacia la salida de Laredo, güey. Hasta ahí en que se la verga nos mandaron, güey. ¿Hasta el campamento militar? Yo, pues estaba como 45 minutos de aquí, güey. Ah, puta madre. O sea, todo Gonzalitos, así hasta acá. ¿Y por qué hasta allá, güey? ¿Y derecho, derecho, sí? Porque supuestamente ahí le dijeron a Puebla que tenía que ir. ¿En el parque Estival? Ándale, por allá. A la verga, güey. No pudieron mandar hasta acá a la verga. ¿Para que le dijeran que enojo en otro día? ¿Y por quién no habló, güey? ¿O habló? Habló y la paquetería le dijo, es que tienes que ir allá y para que firmes un papel para que te liberen esa madre. No mames, güey, aquí no hay nada. Ah, se mamaron, güey. Tiene que estar la fortaleza en algún puto lado, güey. ¿Y qué es, pues, lo que compró? No se puede saber. No, no, no compró. Le mandaron un paquete de Twitch, güey. Y supuestamente... Y supuestamente... Ah, creo que aquí está, mira. Vienen unos lapiceros, güey. Porque dice que... En la hoja que él tiene que hacer como un statement de que esos lapiceros no los van a usar unos niños y la verdad. Mira. Es esta, ¿no? No mames, qué rica hasta pendejas, güey. Ah, sí, que intentamos una fortaleza. ¿Quién gusta la verdad? Simón. ¡Woohoo! ¿En el neder? No, pendejo, pues una fortaleza en el agua. Si hubieran llevado obsidiana, me pasé un portal donde está esa fortaleza y de ahí la emparejamos acá. Ah, vale, a ver. No traemos... Ah, pinche par de pendejos, ¿eh? A ver si ponen chingones. Ya, güey, tranquilo. No pueden volver a hacer, ¿no? Ustedes son unas pinches mamadas. Güey, ya tengo armadura de caballo. Yo la tengo de caballo también, mi amor. Ay, sí, es igual de sabrosa. A ver si es cierto, semental, cuando te mire me vas a dar. Vámonos, qué poeta. Ay, cabrón. Así no me niego, cabrón. Pero mira, ahí hay un güey de esos que tiran fuego. Ah, para las... Necesitamos los... ¿Cómo se llaman los pinches paros de fuego? Sí, 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 las berros. Ah, blaze runners. El blaze runner, ¿no? El blaze runner, pues hay que ir por ellos. No, mami, ya se acabó la fortaleza. ¿Ya tienen el camino así, Bergón? Eh, más o menos. Pero creo que la fortaleza... ¿Ya tienen el Bergón? Ah, Fede, aquí están las escaleras, aquí hay otro lado. ¿Ah, sí? A ver. Sí, pues entonces nomás lleven su... Ah, sí. Ya, güey, ya, listo. Hacen el teste, lo unimos y ya. No subí las escaleras, eh, Fede. Estoy viendo qué más hay. Voy a usar el carrito, eh. Tengan cuidado, voy a usar el carrito. Bueno, raza, sé que tal vez no se han dado cuenta, pero la alfalta, lamentablemente, no está con nosotros. No se han dado cuenta, mierda. Ah, pues no sé, güey. O sea, a lo mejor a la raza le cae mal. ¿Ya ves cómo es? Ahorita en todos los comentarios van a poner... En todos los comentarios van a dar... Ah, sí, a huevo. Ni cuéntame lo había dado. Ya ni se puede ser. ¿Quieres que me lance? Uy, aquí hay... Uh, no mames. Hay un spawner de los Blaze Rots. ¿Quieres que me lance por obsidiana, güey? Sí, hay un chico de transportar. La pinche pendejo, eh. Pues si quieres, güey. Salud, señores. Salud. Es que ahora sigo viendo qué hay aquí. Igual si te puedes traer a alguien más. A nuestra fortaleza. Güey, esa madre está gigante. ¿Qué pedo, cabrón? Vayan por esa madre, güey. Por el pinche de este, la de esta, del de este. Vamos por obsidian. Ahí va el Fede por obsidian. Y si vivo aquí, hay que vivir aquí todos. Necesitan que les ayude con obsidiana. Bueno, hay que tallarlo al final. Yo tengo obsidiana en mis baúles, güey. Si me aguantan tantito, ya llego. Ah, la verdad que... Al... No mames. Al nether. Y de ahí... Ahí está. Vergas. Finche fortalezas. Tají, güey. Para que se desahogue, porque... Están como estampida humana ustedes ahí, niñas. Ah, no mames. Hijo, niñas. Creo que mis cactuses nunca van a crecer. ¿Tus cactuses es? Cactuses, güey. Creo que aquí están... Cactuses, ¿qué es eso? Oye, Fede, si te puedes traer de... Ahí por ahí unos... Un arquito. Uno. Estaría chido, güey. Puedes mucho, mi chavo. Es ya te cuesta, güey. Un leve, un leve. Esto lo vamos a hacer en el... En el siguiente episodio no creo, Rosa. Pero perdí en dos y... Necesito hacer una... Una pinche mágica. Ay, cabrón. Verga, me estoy quemando, güey. Un expomagic. Oye, ¿qué pasa con los expomagics? ¿Todavía siguen? Funciona. Sí, pero ya invítame a güeyes más cabrones. ¡Buevo! Ya nos ignoran para las ferias de pueblo. Sí. ¡Dale! Nosotros. Crecieron con nosotros y nos mandan al carajo. No, hombre. Sí, que pasa eso. Eso es normal, güey. Eso tiene que pasar, ¿no? Oye, las cositas... Las cositas rojas que crecen aquí en la fortaleza, ¿estas sirven de algo? Fíjate. Sí, para hacer encantamientos, güey. Nether War. O sea, ¿me las llevo o no me las llevo? Sí, pociones, güey, ¿no? Sí, pero no, llévate un millón, güey. O sea, que eso pueden sembrar y todo el pedo. Eh, ¿entonces me llevo a la occidiana o en él? Fíjate. Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Claro que sí, papacito. Sí, tú, tú, mí. Sí, tú, tú, mí. Oigan, ¿alguien tiene calabazas y esas madres? O sandías o lo que sea. Yo. Oh, my God. Si gustas pasar ahí a mi casa, en la parte de abajo. ¿Ahí hay? Sí. Creo que aquí en mi casa vacía tengo una hija de puta madre. Bueno, ven, yo aquí iba a comentar por el alfalta para que se dieran cuenta por qué no está y también le valió madre a estos güeyes, así que bueno. Tú nadie quiere saber qué pego con el alfalta, ¿no? No, yo sí, yo sí. ¿Qué pasó? No, sí, sí, qué hablemos. Cuéntanos. ¿Están seguros? Puta, yo estaba muriéndome de la curiosidad, güey. Ah, qué mierda, güey. Qué culero, güey. ¿No, sí? No, ya. Ya, no. Así no se puede, Viner, así no se puede. Pobre alfalta. No puede ser que seas así. Otro más de sus viajes, ¿no? Ese muchacho cómo viaja. Y está cabrón, güey. Otro viaje de alfalta. Güey, fíjate. Te patrocina viajando por el mundo.com. Yo pensaba que el güero viajaba de la madre, güey, pero alfalta qué pedo, ¿eh? Ya me estás asustando. ¿Qué opinas, Fede, de alfalta? Pues que el Badabum sí deja, güey. Está cabrón el Badabum de alfalta. Debería de ser una network de YouTube el Badabum también. No, y a nosotros los mortales que no tenemos Badabum, maldita. Sea, Viner, ¿por qué no tenemos? Yo porque no tengo likes, güey. La gente me pega. ¿Ven, raza? Bueno, me va a hacer por ustedes. Hijos. Mis hijos no comen. Cuando mueran por hambre o por una infección por tanto pinche pasto que les meto. Van a aparecer a jalarle las pinches patas en la noche al lado. Ahora sí te mantiene tu vieja, güey. No te hagas. No lo puedes ser tan abierto. Tú ya me regañó. Ah, ya te regañó. ¿Qué tal vez diciendo? Y me van a secuestrar, pendejo. Y yo, tienes razón, mi amor. Tienes razón. Perdóname, ahorita lavo. A ti te mantiene tu vieja y a mí tú me pagas los viajes, güey. Exacto, güey. Bien vergas, ¿no? Yo quiero un amigo de esos, güey. Ah, ya quiero ser como el viner, güey. Así dice la gente, güey. Eso es lo que se rumora, güey. Pero pues no dices que no, culero. Y Barabón nos paga las pedas en los centros de Las Vegas, güey. Eso. Eso. Ay, ya no le gustó al perro, güey. Ya no le dijo nada. Ya no le dije nada. Por eso mismo. ¿No te gustó, güey? Tardiste. No, no, no. No es cierto. No es cierto. No digan esas cosas. Perdón, güey. No, no, no. ¿Cómo qué? Güey, esta putada, ¿por qué brinca como Chapulín a la verga, güey? ¿Qué pedo? Te llama Minecraft. Oigan, los rábanos, los rábanos, ¿qué pedo? ¿Para qué sirven? ¿Qué se hacen ahora con los rábanos? No, para mí, güey. Ya sé, el lunes tú. ¿Quién tiene la... Estofada de rábanos? Sí, diana, güey. Pues, perra. Estoy aquí en el barrio. ¿Y qué tan nutritivo es del 1 al 10, güey? Creo que te sube dos corazones o tres, güey. No me acuerdo. La verdad es que nunca lo he hecho más. Mucha puta hueva. Yo siempre como papas, güey. ¿Y qué qué es? Perras. Yo necesito ir con la misión de conseguir diamantes. Ustedes tienen... Algunos de ustedes tienen pico con fortuna 3, ¿verdad? Yo. Lo 3 yo no. Lo 3 contigo. Entonces yo te aviso si encuentro un puto diamante en algún momento. Ah, ya tengo cilita. ¿Quién tenía la obsidiana? Yo, yo, yo. Ya voy para allá, Fede. Ya voy para allá. ¿Vienes para donde están las casas? Sí. Te espero en tu casa, Tumtum. Vale, vale. ¿Y qué es? Yo la saco, Tumtum, para que no te regreses. ¿Qué pedo? ¿Ya da un juego automático este pedo? No, güey. Tengo que hacerlo con pistones. Es que necesita más espacio para crecer. No me acuerdo cómo verga se hace. Uf. Pistones. A puf. Pues según yo, así como tú le hacías, güey. Sí, pero esa madre la... La... La parcharon. Creo que le acabé de comprar madera al pinche. No, no la parcharon, güey. Alguien dijo parchar. Qué rico. Porque es así sencilla como tú lo hiciste, güey. Sí, según yo, sí era de manera sencilla, pero... Ya me está cayendo gordos hasta el brinqui, brinqui, güey. Llana de Tumtum. No, pero yo no tengo en venta. Yo tengo aquí a la mano, güey. Tengo a la mano. Ah, ok. ¿Cómo acá? ¿A cuál mano? ¿Cómo? O sea, yo tengo la obsidiana en mi inventario. No, no tengo la... Ah, no, pues guau. In his inventory. Avísame mañana, perro. Avísen. Yo no sé, güey. Gracias, gracias por comprarme mi maderita. Bueno, ¿y cuántas? Me imagino que los que fueron al infierno... Ah, bueno, todavía no han recolectado las Bladeros, ¿verdad? No. No, es que es una spawn. Y son muchas y no tenemos arcos. Está muy cabrón, güey. Güey, que lo único... Esos manos es azarco, güey. ¿Desparazos? Güey. Esas pinches pazas, acá sí. Sí, pero son muchos, Capón. ¿Tazán? Son muchos. A comprar diamantes a lo pendejo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pinche Fede? Güey, a tu cantón. A tu cantón. Madera, al pinche Tum Tum lo voy a dejar. Acá con su armadura de diamantes y una así bien... Ok, Fede, estoy en el primer portal, güey. Ah, ok. Oye, esa madre de bouncing ya me tiene hasta la verga, güey. ¿Dónde se quita eso? ¿Dónde se ha quejado todo el capítulo de esa madre, güey? Es que estoy limpio, limpio. Dígame, hijos de la verga. Yo estoy en el primer portal. O sea, estás en frente de la casa del Capone, ¿no? Pinche Tum Tum Tum, tazín, verga. A ver, voy a quedar aquí esperando y todos vamos a esperar a ver si funciona, mi esposa. ¿Dónde está lo de pinche Fence? Ahorita lo voy a encontrar, güey. No, no jala, güey. No jala, güey. Meta, meta, meta el planeta. Uy, Vinar. No, pues así no, güey. No te veo, Tum Tum. No te veo. Si quieres, déjalo. Se debería de meter en el copo. Ya estoy aquí, Fede. Métete al primer portal. Me voy a meter. Yo metí las 10. Ah, si le echo hueso. ¿Dónde están madres con hueso? ¿Te sigo, no? ¿O qué pedo? ¡Órale! ¡Si le echo hueso! ¿Es mi recuerdo Minecraftiano? No. Vámonos, cabrón. Aquí te va a hacer falta el bounce. Hasta vas a decir qué pendejo que lo insulté. ¡Ay, verga, 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 verga! Ahí vienen los negros. ¡Uh, no mames! Corro, 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 corro. Verga, estoy atorado. ¿La veras negra? Sí, güey. Verga. La negra te atoró. Cuando te diga a los negros, ponles bloques, güey. Nomás construye rápido y déjales un pedacito. ¿Me matan o no? Ah, no, ya no me matan. Eres un pendejo, pero... Verga, no, no me matan. Te atoró la negra. Creo que damos una vuelta muy cabrona, Tumtum, pero... Pues así lleguemos. Vale, vale la pena, güey. Debes de ponerle de doble, güey, porque estamos medios puñetas. ¡Ay, hijo de su madre! No creo. ¡Qué culo me dio este pedo! ¿Qué dice el pedo? El Tumtum me está llevando de encuentro. Los voy a esperar, amigos. Para no hacer nada solo, ¿no? O sea, estar en grupo, en equipo. Sí, ¿verdad, pendejo? Sí, sí, sí. Pues nomás encierra a los blazers, güey. Métete con la pinche espada a tirar vergasos. La única. También. Esa es otra. Ya le subí. ¡Ah, la verga! ¡Qué pedo! ¿Dónde estás, Fede? Estoy tratando de buscar dónde... No, te quedaste. Ah, aquí. Sigue, derecha, derecha, derecha. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué viene? ¡Vaya, güey! Güey, voy a hacer un camino bien, mamalón, Mike. ¿Vas a ver? Aquí está, Mike. Aquí está, Mike. Es la serie de los caminos de los humildes, güey. Puro pinche camino hemos hecho ya. Oye, sí, güey. Déjenme hacer caminos, puta madre, güey. Y creo, Zumzum, que podemos llegar directos y hacemos un puente desde hasta allá. Porque básicamente le estamos dando la vuelta a esta mierda. Pues sí, güey. Voy a conectar las florecitas para... Pero, pues, hay que ver dónde... Sigue las flechas, tío, las... O sea, ¿estás seguro que le estás dando la vuelta, Fede? Pues creo que sí, pero... Bueno, ahorita Tumtum y yo estamos yendo por el camino que hicimos, tú y yo. Ajá. Pero, pues, creo que sí le estamos dando la vuelta. Pero más bien el camino hay que hacerlo del... O sea, del... De donde salgamos a... Del portal hacia nuestra casa, ¿no? No, no dentro del Nether. Simón, Simón. ¡Ay, chavos! ¡Ay, chavos! Chales, chavos, chales, chales. ¿Cómo? A ver, ¿qué dijeron de lo del portal? O sea, que el camino hay que hacerlo del portal a la casa, pero ya del lado que no es el Nether. O sea, que no importa si ahorita de caminos dan la vuelta para llegar a la fortaleza, del pedo es ya del otro lado. ¡Ah, sí, cierto! Y en la fortaleza es donde tiene... En la fortaleza es donde tiene que poner el de este. Ajá. Ajá, exacto. Y el camino para llegar es del lado que no es el Nether al pueblo. Pues, sí, teoría. No hay pedo, Fede, si ahorita se dan la vuelta. Es el más largo, pero es lo más fácil para que no te maten. ¡Ah, sí, cierto! Pero creo que eso va a ser en el siguiente capítulo, porque ya llegó nuestra hora. Pero por lo menos vamos a llegar, ¿no, Fede? Sí, no vino a fortaleza. Sí, que llegamos. ¿Dónde es, Fede? ¿Fede, Fede, Fede? Sí, está aquí, aquí. Sí, Raza, el alfalta no está, por si no se dieron cuenta, no lo sé. Yo no los veo, amigos. Ya estamos llegando. No los veo llegar. ¿Cómo va a ser el siguiente episodio? Ah, ya los vi, ya los vi. ¡Hola, amigos! Llegamos al reencuentro. Por fin juntos. ¡Hale! 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 Pero bueno, gente, lo que vamos a hacer va a ser en el siguiente capítulo, así es que nos despedimos. ¡Guapísimos! En el siguiente capítulo. ¡Adiós, amigos! ¡Guapísimos, dijiste guapísimos! Sí, dijo guapísimos. Tumtum dijo guapísimos. ¿Vos sabés que así estamos? Ya, güey, vámonos. Ya vámonos a la verga, ahorita que no. Verga. Sí, vámonos ya. ¡Gracias, gente! Tumtum regresó a los pinches humildes. Cuéntale. ¡A la verga! ¿Cuántas veces se inspiró a Tumtum en este capítulo? ¿Hay un negro? ¡Déjalo en las congadas, Darius! ¡Atrás de ustedes, pendejos! ¡Ah, no mames, mira! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡El güero es un guerrero, güey! Bueno, ahora sí ya me voy a la verga, señores. ¡Gracias! ¡Ya me voy! ¡Adiós! Yo creo que se despidió las mismas veces que se quejó del bounce. Mi capítulo todavía no va. ¡No me he acabado, güey! ¡Despídete de mi capítulo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, gente! ¡Nos vemos! ¡Del mío, del mío! ¡Despídete del mío! ¡Adiós, güero, güero! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Chino, venda!